Bailar así, 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 bailar así, bailar así, 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 así ¡Aquí está! ¡No lo llevo a él! ¡No lo llevo! Me cansé de tu tornillo suelto Me cansé de caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás de locura Me marcho en paz Te dejo con locura Chavales, chavales, chavales Ya me voy, adiós, no fui ¡No me importa! La media en aquí la vida es corta En avión, por tren, por mar ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ey! 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 Ese명이 dar Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando vienes a la luna y gozar Cuando lleguen los humanos a amarte Mira déjale la vida pasar Cuando tenga la intención recaclarte Cuando pienses que ya no puedo más Pensarás con ahora de arte Hazle loco que ya no puedo más Me cheating on your own Uh blah blah Uh blah blah Uh blah blah Uh blah blah Yo estoy en el Forma holistic Van fuera al dolor Van fuera de Bes noch en el show Que nos hubiera un gran Como Groca,teredlángate Bes noch en el de la Paz Besiauen Buscando Fiesta y Desalmate Bes noch en el de la Paz Besando en el de la Paz Besos en el Este Es noch en el de la Paz Besos en el peso Besos en el del Paz Besos en el nombre Oye muchacho no me cese Por eso los lamentos se van Afuera el dolor, afuera el estrés ¡Grito, grito, grito! ¡Ey, ey, 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 ey! Que suenan los tambores ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! De ser, 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 los tambores Me esperamos de su gran cara Desde los corazones Si te sientes Que sus tambores Me esperamos de alegría Está el nombre del standards Y se deja abert Dubai Se deja abert protein Suscribete No sirve en toda velocidad, sin resistencia Para lo que no se quiera Por si el mar es nuevo, es nuevo el marcar Ya no me lo están mirando, que el sueño llega Por si el mar es nuevo, va a todo lo que no es Por si el mar es nuevo, va a todo lo que no es Y el tránsito único, vamos a cantar Que se le, 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 se le Que cuando suelta se cura, se le, 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 se ¡Gracias!